donde se va a disputar este partido amistoso en la categoría sub-19. Amistoso, aquí vemos la selección portuguesa que dirige a José Luis Méndez por parte de España. Federico Vidal ha ayudado también por el Comité Olímpico Internacional, concretamente las selecciones femeninas y masculinas sub-18 y que este torneo se va a disputar en Buenos Aires, en Argentina, el próximo verano. En 2018, Pita, el colegiado del partido, Nuno Borgalo y Ruiz Silva, empezó el partido. Portugal, que empieza a la izquierda de nuestras imágenes, España lo hace en la derecha, por parte de España, en la portería, con el 1, Mario Almagro, con el 2, Jorge Tabuenca, 4 para Jesús Gambín, 7, Cristian García y con el 10, Juanjo Caro. Por parte de Portugal, en la portería con el 12, André Correia, con el 2, Silvestre Ferreira, 4 para Afonso Jesús y con el 9, Ricardo Carlota, cuando hemos visto la primera y segunda oportunidad de Portugal, con una buena intervención del guardameta madrileño del Rivas Futsal, Mario Almagro. ¿Qué referencias tenemos, Santi, de estos jugadores? Que iremos, lógicamente, durante toda la locución hablando de ellos, pero de entrada, ¿qué podemos destacar? Bueno, vamos a hablar un poquito de la selección española. Kim, mayoritariamente son todos juveniles de primero y de segundo año. Se han hecho una convocatoria, tanto Fede como Jordi Gai, pues un poquito, pues han empezado a trabajar estas categorías, las categorías ya sub-19. Buena jugada y el gol, el gol de Portugal, se adelanta el conjunto luso, el gol de Afonso Jesús, el jugador de Benfica, tras el rechace en el disparo, Mario Almagro, pero completamente solo. Alonso Jesús, aquí vemos la repetición de la jugada, en el segundo palo, remató a placer el jugador luso de la selección portuguesa. Se adelanta, primer minuto, primera parte, Portugal 1, España 0. Primer menudito, un poco desorientado, ha salido la selección española, hemos visto que en menos de un minuto ya han tenido tres ocasiones. Y ayer también el partido fue bastante igualado y al final la estrategia a favor de España, tenemos dos grandes técnicos que dominan muy bien estos aspectos, pues dieron el partido a favor. Pero bueno, vamos a ver cómo va a partir de ahora, yo creo que no han empezado bien, desde el punto de vista de centrados, concentrados, y la Portugal también, viendo que ayer perdió, pues han estado más metidos e intensos en estos primeros minutos. Sacará este córner España, la primera oportunidad del conjunto de Fede Vidal, balón atrás, el disparo ahora de Juanjo Caro, el jugador catalán del FC Barcelona, se fue arriba, muy desviado, juega ya Portugal, recupera España, monta jugada a Juanjo Caro, se detiene, abre, hacia la posición de Tabuerca, el disparo, buena intervención del guardameta a André Correia. La respuesta de España ha sido rápida, buscando la portería de Portugal. Qué ocasión ha tenido ahora Cristian García, el sevillano, una de las caras nuevas del Real Betis. Comentábamos quién creía que era necesario, que España un poco, después de este minuto que ha salido como aturdido, ya ha reaccionado bien, por medio de Juanjo, están teniendo ya el balón, están llegando ya la portería contraria, pues bueno, es meterse en el partido, ya sabemos que el fútbol sala es muy largo, hay muchos minutos, hay muchas ocasiones, por lo tanto, vamos a confiar en el juego de la selección. Buscaró este disparo Jesús Gambín, el jugador del Aljúcer del Pozo de Murcia, será balón favorable a Portugal. Pondrá el balón en juego a André Correia, el guardameta, lo hizo hacia Bernardo Almeida, se va por esta banda izquierda a Alexandre Cuña, el jugador de Boa Vista, pierde el balón, será saque de banda para España. Pondrá el balón en juego Cristian García, la tiene ya Jesús Gambín, el pase largo buscando a Juanjo Caro, no llegó a la réplica de Portugal, en esta jugada por banda derecha de Ricardo Carlota, el jugador de Benfica, Benfica que es el club que ha aportado más jugadores en esta convocatoria portuguesa. Buscando esta jugada a la contra, se anticipó a André Correia, a los pies de Juanjo Caro, aquí hemos repetido la acción, será saque de banda favorable a Portugal. Comentábamos un poquito, la selección española formada por jugadores mayoritariamente de primero y de segundo año. Buena jugada, ahora el disparo de Juanjo Caro, adelante Santi. De hecho me parece que es Geray el portero de los pocos jugadores, me parece que son de tercer año. Cambio Portugal, sí que tiene ya más jugadores que son de tercer año, quieras que no este año de diferencia, este año de experiencia más que tienen en el deporte, pues realmente también se nota, el grado de dificultad es alto el que tiene la selección española, más a más jugando fuera, que siempre cuesta más, por lo tanto, pues bueno, yo creo que es un buen test. Y al final estamos hablando de formación, un poquito de cuál es el estilo y la forma de juego, poco a poco ir instaurándolo en jóvenes jugadores para que alguno de ellos lo podamos ver en breve, o de aquí poco tiempo, con la absoluta. Juega Portugal, después del rechace de Mario Almagro, este portero madrileño del Rivas Futsal, internacional sub-16, sub-19 con España, campeón de España de clubes en categoría cadete 2015, y antes de jugar en Rivas también lo hizo en Inter Movistar. Un jugador que está jugando en la segunda categoría, hay varios jugadores, fíjate, tan jóvenes que ya han debutado y han jugado varios minutos y partidos, pues eso, en la segunda A, tanto del Pozo como del Barça mayoritariamente, como hemos visto también del Rivas, del Betis, tenemos a Cristian, tenemos jugadores también que son de Ceuta, Melilla, que se están jugando ya en otra categoría un poquito por debajo, pero estamos hablando de eso, de jugadores con muchísima proyección. Pondrá el balón en juego España, el balón que juega largo en esta acción Jesús Gambín, no llegó Juanjo Caro, sacará de banda Portugal, lo hará Thiago Fernández, que acaba de salir ahora mismo, la tiene ya el autor del único tanto, Afonso Jesús, la juega por esta banda derecha, busca el pase en el segundo palo, el pase de Ricardo Carlota, no llegó Silvestre Ferreira, y el jugador de Benfica no pudo rematar en esta nueva llegada de ataque de Portugal, de momento, a cuatro minutos de esta primera parte, Portugal parece mucho más despierta. La verdad que sí, lo que pasa que también, fíjate que estamos viendo ya un poco el trabajo de las dos selecciones, que fíjate que se identifica mucho también con lo que es el primer equipo, que digo yo, sobre todo selección española, se ve muy bien el trabajo, esta defensa individual con cambios, cerrando el medio, apretando bien el balón, como le gusta a Venancio, que está Fede de segundo, Jordi Gai también ayudando, por lo tanto, ya vemos un poco que la línea está marcada, por parte de Portugal también, hay que ver, pues eso, bien el juego de cuatro, cómo han atacado bien, cuando ha habido esa defensa con cambios, esa paralelita para poder salir de presión, por lo tanto, ya se ha visto que hay un buen trabajo detrás de estos chavales. Pondrá el balón en juego Portugal, aquí vemos a Cristian García, este jugador sevillano, que esta temporada se ha incorporado al filial del Real Betis, futsal de la segunda. Está jugando con el primer equipo del Betis, semana pasada metió un par de goles, lleva cinco o seis partidos ya jugando, un chaval juvenil de segundo año, con la selección también andaluza, me parece que ha sido campeón. Es una de las grandes promesas del futbolsal andaluz, y también español, lógicamente. La juega Portugal, buena presión, en la salida del balón del conjunto luso, sacará de banda España, pondrá el balón en juego Alejandro Cerón, este jugador catalán. Buena acción ahora, no pudo rematar con un acierto Javier Ignacio Gómez. Que hay varios jugadores en la selección española, juveniles del primer año, que el año pasado me acuerdo yo de verlos en Mataró, jugando la final del campeonato de España de selecciones, que jugó Madrid contra Cataluña, hemos visto ahí a Alejandro Cerón, jugador que está cedido en las Corts, que venía de Barça, este año, pues bueno, el trabajo ahí de Jordi Torres también es excelente con la cantera, y viendo también cuál es lo mejor para estos jugadores, si es a lo mejor estar en el Barça de primer año de juveniles, o cederlos, cogiendo mucho protagonismo en las Corts, y un jugador que seguramente pues igual lo pueda volver a recuperar. Buenos jugadores, hemos visto también a otro jugador, también de Madrid, Pivot, que era de los jugadores que también más peligro creo el año pasado, en la final de cadetes. La juega Portugal por esta banda izquierda, no pudo progresar en esta acción, José Martins sacará de banda España, cinco minutos de esta primera parte, vale el gol de Afonso Jesús, en el primer minuto de partido, balón atrás para Mario Almagro, abre banda, hacia la posición de Nacho Torres, al disparo ahora de Manu Cebrián, el jugador de Boadilla Rozas, y sacará este córner España, aquí vemos la acción repetida, no se lo pensó dos veces, a la primera disparo, portería, rechazó Bernardo Almeida, el jugador de Osbelenenses. Boadilla también, otra cantera incombustible, de las mejores de España, siempre aporta jugadores. Y qué decir de Ceuta y de Melilla, pues también, junto con Andalucía, estamos hablando de los jugadores que se caracterizan sobre todo por ese desparpajo, esa calidad en el uno contra uno, ese ser diferentes, que les hace. Y les va muy bien, poder estar aquí con la selección, bajo una normativa, también una forma de unos patrones de juegos, y es interesante. Recupera España, intenta hacer jugada Manu Cebrián, recupera Portugal, pero pierde rápidamente el balón, la pisa Alejandro Cerón, balón atrás para que circule rápidamente para la posición de Manu Cebrián, no pudo progresar, balón nuevamente a poder de España, la bola para Cerón, balón largo, donde juega Cebrián, buena acción de Cebrián, el disparo, se le fue arriba al jugador de Boadilla. Fíjate, que España está jugando antes con Juanjo como pivot, ahora con Cebrián también como pivot, un poco ataque 3-1, pero que lo están haciendo realmente muy bien, porque Portugal está apretando ahí arriba y piensa que al final son de muy corta edad para que puedan leer y poner ese pase al pivot, buscar y ganar la posición como la están haciendo los pivots de España, por lo tanto interesante también el ver que todavía seguimos construyendo jugadores en esa posición específica. El disparo ahora de José Martins, el jugador de Caxinas, se fue muy desviado y aquí veíamos al técnico, al seleccionador de Portugal sub-19, José Luis Méndez. Sacará de portería, lo hace André Correia, buscó esta banda izquierda donde estaba Bernando Almeida, tiene ya Almeida otra vez, la juega Thiago Fernández, abre hacia Carlos Fonseca. Cómo cerró el medio rápidamente en la defensa España, haciendo exactamente la misma que el primer equipo bien trabajado aquí por parte de Fede, no es fácil porque al final estamos hablando que son muy jóvenes, piensa más a más Kim que cada uno viene de sus clubs haciendo su sistema táctico defensivo, tienen 3-4 días, poquitos días para poderlos preparar, por lo tanto tiene mucho mérito, por lo menos se ve el trabajo muy bien realizado. Nacho Torres intenta irse por esta banda izquierda, lógicamente Fede Vidal dando instrucciones, no está, no para el seleccionador sub-19 de España que aún me acuerdo Santi cuando era jugador, un grandísimo jugador Fede Vidal. Inteligente, súper inteligente justo junto a su compañero Jordi estamos hablando de dos jugadores pues bueno que hay que esperemos que ellos puedan conseguir trabajar a sus jugadores para hacerlos de la forma. saben quién era Fede Vidal como jugador, pues deberían saberlo porque esto es cultura del fútbol sala y estamos hablando de los jugadores de grandísima inteligencia dentro del campo, pese a no tener un físico poderoso lo compensaban absolutamente con esa inteligencia. La calidad exquisita, diría que con la zurda los dos, sí, sí, yo diría que Jordi Gai seguro Jordi Gai seguro vale, Fede me cescudar, yo creo que Fede no, yo creo que sí, yo creo que no, ahora me lo van a aspirar, ¿sabes? pero sí que me he enfrentado él, evidentemente hace años. El disparo de Paulo Cruz, el jugador de Modicus Sandin sacará de banda otra vez Paulo Cruz se asoció con Rubén Freire la juega Joao Fonte a punto de perder este balón puso el pie Alejandro Cerón será saque de banda para Portugal Paulo Cruz abrió para José Martins la juega Rubén Freire recupera rápidamente el balón España al toque atrás Hugo Alfonso el jugador de Adicante el jugador del Fútbol Club Barcelona perdió este balón Portugal sacará de banda España lo hará Dani Fernández también jugador del Fútbol Club Barcelona aquí le vemos jugador madrileño mucho mejor ahora España mejor situado teniendo más el balón se le ve más calidad hubo falta ¿no? será saque de banda para Portugal reclamó fuera pero no había pitado parecía falta sobre Ali Ali Alal aquí le vemos el jugador de Melilla este cierre jugador de la peña barcelonista que su equipo juega en división de honor juvenil sí también en Ceuta como Melilla está la peña barcelonista la peña Real Madrid por cierto que el representante de la peña Real Madrid Saeed Amar ha sido no va a jugar este partido ya lo jugó ayer en este primer enfrentamiento amistoso entre Portugal y España y también ha sido descartado para este partido Ricardo Mayor jugador del al Júcer el Pozo Murcia pierde este balón España sacará de banda Portugal a punto de llegar al minuto 9 de esta primera parte sigue ganando el conjunto de José Luis Méndez por 1 a 0 el gol en el primer minuto de Afonso Jesús la juega Portugal en corto lo hacía Paulo Babau balón que pierde se anticipa en esta jugada José Saura este jugador murciano que llega a las filas de las filas del Bedruna otro club que está dando sus frutos muchas promesas del fútbol sala español la juega Portugal el pase corto dentro del área puso el pie Ali Ali Alal mandando el balón a saque de banda bueno un poco explicar Kim también el seguimiento que tienen estos jugadores piensa que todos los integrantes de la selección española van a ver los campeonatos previos van a ver también las fases finales que se jugarán próximamente de esta categoría tanto cadete como juvenil bueno de todas las categorías a partir de ahí van haciendo su propio scouting van mirando jugadores piensa también que en el caso del segundo de la selección española también está metido dentro de lo que es una propia federación como es la catalana que también tiene muchísimo control por lo tanto hay un scouting pues muy depurado y realmente se va viendo cuando se sigue la evolución de los jugadores sobre todo a partir de estos campeonatos comentaba por ejemplo el seleccionador Fede que pudo ver in situ en Medilla en la fase previa del campeonato de España de selecciones autonómicas precisamente a jugadores como Saitamar claro yo hace unos añitos también estaba llevando la sub-19 también de una autonómica y te puedo asegurar viendo a Bores desde el preparador físico también haciendo y realizando informes conteniendo los vídeos para luego a partir de ahí todo el cuerpo técnico de la selección española pues van un poquito mirando y observando cuáles son los jugadores que mejor lo han hecho que mayor evolución tienen que progresión y ya te digo que gracias que tenemos muchísima muchísimos jugadores para poder elegir ha tenido una buena oportunidad Portugal en este lanzamiento de Joao Fonte el jugador de Caxinas la presión en la salida de balón de España este pase largo en profundidad se anticipó otra vez André Correia lo hemos visto ya dos veces prácticamente saliendo a media pista muy importante al tener una buena lectura del juego los porteros que no solamente tienen que parar bajo palos no solamente tienen que sacar bien sino que también tienen que estar pues eso bien situados bien colocados muchas veces hacen como el último jugador de cierres no estuvo bien en el control ahora Paolo Babau tras la recuperación de Rubén Freire balón para España atrás la juega Dani Fernández otra vez el barcelonista el pase en profundidad no es bueno hacia José Saura el pase de Ali Ali Alal será saque de banda para Portugal no llega el gol de España Santi no pero bueno si que vemos por lo menos en estos 10 minutos ya hemos podido observar que quizá España con el balón lo veo muchísimo mejor quizá mejor en el ataque con pivot que no mejor tanto jugando de 4 mientras que Portugal sobre todo defensivamente si que está muy intenso de hecho pues está aprovechando un poco el proceso de esa intensidad defensiva y esa imprecisión que ha ocasionado por ejemplo el primer gol que ha sido alguna pérdida que ha supuesto el gol o alguna buena transición a partir de una pérdida por parte de España por lo tanto vemos aquí un poco esta diferencia Kim estamos en el ecuador de esta primera parte sigue el 1-0 ganando Portugal este segundo amistoso consecutivo disputándose este partido en el pabellón municipal de Castelo Branco en Portugal balón para España vuelve a pista Juanjo Caro que tuvo unos buenos minutos cuando estuvo en pista también entra con el dorsal 4 Jesús Gambín precisamente el jugador murciano puso el balón en juego la toca Gambín el control no es bueno será saque de banda para Portugal el movimiento era muy bueno yo creo que no se esperaba ese balón la verdad que estaba muy bien ha hecho ese movimiento de aparecer ahí en primera línea para poder recibir el balón lo que pasa que estaba solo para recibirlo por lo tanto quizás no se esperaba de que le viniese y hubiese roto esa primera línea defensiva y podía haber atacado ya esa situación de tres contratos en la segunda perdió la pelota Portugal el lanzamiento Rubén Freire se fue directamente fuera de banda la juega Gambín quería hacer un pase largo hacia la posición de Juanjo Caro y una cosa Santi que me estoy dando cuenta últimamente viendo Fútbol Sala es que muchos entrenadores cambian los cuatro jugadores de pista a la vez no sé cada vez lo veo más bueno aquí hemos visto un poco también algún comentario de José María García que decía bueno esto viene un poco de los cambios a la rusa y al final aquí el mejor Fútbol Sala es el español por lo tanto quizá a lo mejor debemos olvidarnos de estos cambios a la rusa y hacerlos pues los cambios realmente como se tienen que hacer pensando un poquito pues que en el jugador no se acostumbre siempre a jugar con sus mismos cuatro jugadores sino que al final es un juego de equipo de los 10, 11 o 12 jugadores que están integrando así que es cierto que es un deporte muy intenso Buena jugada de España por la derecha habrá córner tras este lanzamiento de Jorge Tabuenca el jugador aragonés jugador del Corazonistas de Zaragoza que puso en aprietos a André Correia que mandó el balón a córner se lanzó ya este córner no pudo rematar Gambín de cabeza sacará de banda Portugal pues lo que te comentaba aquí por otro lado sí que hay que tener en cuenta que es un deporte que es muy intenso que sabemos que a los 4 o 5 minutitos hay que hacer cambios muchas veces coincide que esos jugadores que están en pista pues les toca hacer cambios y al final pues casi los haces sanseguidos que parece que estés cambiando 4 por 4 pero bueno yo también un poco ahí sí que estoy de acuerdo de que quizá el estilo que tenemos que intentar buscar es el que el jugador al final se acostumbre con el resto de los jugadores y que no sea siempre esos grupos de 4 este lanzamiento que intentó Afonso Jesús será saque de córner favorable a Portugal balón atrás el disparo errático se fue directamente fuera de banda balón para el combinado que dirige Federico Vidal aquí me echo una cosa de menos de momento no sé si estás de acuerdo conmigo pero claro aquí veo Portugal me viene a la cabeza un jugador ¿Ricardinho? claro ¿sabes lo que me viene a la cabeza también? de que no estoy viendo casi situaciones de uno contra uno no sé si al final también es un poco pues eso que son la palabra no es que sean jóvenes la palabra es que a lo mejor están nerviosos quieren hacerlo excesivamente bien quieren ser excesivamente correctos toco el balón hago el movimiento les falta ese puntito ¿vale? de a lo mejor coger el balón en algún momento y buscar pues eso alguna acción pues que venía ahora con la camiseta de Portugal me venía Ricardinho a la cabeza y digo pues no no estoy viendo todavía que me gustan esas cosas en uno de los mejores para decir el mejor ahora ya es el mejor ya sabemos que Falcao se ha retirado y por lo tanto y a ver estando Falcao en activo pues aún podríamos discutir quién era quién era el mejor sacará de banda España 8'42 para llegar al descanso a ver si llega el empate estuvo a punto de rematar Gambin se anticipó con el pie el guardameta André Correia muy acertado de momento con los pies el portero luso está claro que a nivel de estrategia la sensación que damos cada vez que sacamos un córner una banda ofensiva es de peligro por lo tanto también buen control ahora de Caro a punto de recuperar recupera finalmente Portugal desplaza el balón Afonso Jesús juega en corto Mario Almagro balón atrás otra vez para Gambin Gambin en corto juega Jorge Tabuenca el pase no es bueno recupera Portugal balón para Alexandre Cuña otra vez le llega al jugador de Boavista se asocia con Silvestre Ferreira el de Benfica buen pase para Silvestre Ferreira no llegó con acierto será saque de portería para España buena combinación ahora por parte de Portugal sí que hemos visto ahí un buen pase de precisión para intentar buscar ahí esa pared larga para finalizar Portugal el capitán con calidad el autor del único tanto que hay en el marcador en este segundo amistoso entre Portugal y España categoría sub-19 y gol que sigue apostando también por el fútbol Sala Gambín atrás el pase hacia Jorge Tabuenca no fue bueno sacará de banda Portugal recordemos que la selección sub-19 de España disputará en Oporto la primera fase del calendario del juego de la juventud entre el 29 de junio y el 2 de julio participarán 12 selecciones masculinas para clasificarse para estos juegos que se van a disputar en el verano de 2018 en Buenos Aires buena jugada de España no pudo culminar la jugada a la contra Portugal segundo palo balón a las manos de Mario Almagro a la contra España la juega Tabuenca otra vez Tabuenca se va de otro busca el disparo en esta acción Cristian García se le fue cerca del palo derecho de la portería de Portugal ahora ya hemos visto un poquito por qué apuesta por el fútbol sala por el espectáculo que tiene 20 segunditos que hemos tenido aquí de una transición para un campo para el otro con continuas ocasiones de juego por lo tanto está bien que se vean estos partidos por la televisión que los vea todo el mundo que vean este deporte la riqueza que tiene aparte lo que tiene la diversión de poder llegar a portería contraria y ver continuas ocasiones el pase ahora forzado de Nacho Torres llegó a las manos de André Correia la juega Portugal era Acuña corta la acción buena jugada de España el rebate gol 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 empata Cristian García hacía un ratito que España se estaba acercando con peligro sobre el marco que defiende André Correia recuperó Cristian García se asoció con Nacho Torres y al final tras un rechace al disparo de Juanjo Caro el jugador sevillano marcó el gol del empate 6'45 para llegar al descanso sonríe España Portugal 1 España 1 vamos a escuchar a Fede lo comentamos la jugada y no lo seguimos si queremos cambiar estamos desorganizándonos al inicio de la presión lo importante igual que con el ajuste de la aparición cada vez que hay una banda estoy ya organizado voy a entrar aquí y ahora escuchamos a José Luis Méndez bueno primero comentamos un poquito el gol porque el gol viene de una magnífica defensa colectiva una muy buena presión muy bien colocado el jugador intermedio por parte de España que a partir de ese robo de balón inicia una situación de 3 contra 2 es cierto que al final es un poquito igual a trompicones pero yo creo que la lectura de 3 contra 2 es correcta hace un pase el jugador que está solo a partir de ahí ofrece los otros dos jugadores dos líneas de pase una que es al medio y otra que es al segundo palo es verdad que queda el balón ahí medio muerto pero es cierto que está muy bien colocada lo que es el ataque de España para poder finalizar bien esa jugada a partir de aquí los tiempos muertos insistiendo un poquito el seleccionador portugués en cómo atacar esta defensa individual con cambios insistiendo en que cada vez que se venga un jugador en el medio piensa que te van a cerrar en el medio por lo tanto si tira al otro el del lado contrario ahí es donde está el espacio por lo tanto insistía en cómo poder romper esta defensa de España mediante el juego de 4 aprendiendo fútbol sala de la mano de Santi Gea 5'25 juega Portugal que ha visto como España le empataba el partido balón para España Manu Cebriana atrás juega Alejandro Cerón se asoció con Dani Fernández otra vez Cerón abre este pase largo en profundidad por banda de izquierda para Manu Cebrián no llegó el jugador de Boadilla la juega Portugal otra vez Silvestre Ferreira intenta irse por esta banda izquierda se asocia con Afonso Jesús el pase hacia directamente a las manos de Mario Almagro juega en corto para Dani Fernández balón largo que corta la defensa portuguesa se anticipa bien en esta acción Alejandro Cerón balón atrás otra vez para Almagro abrió otra vez juega España Nacho Torres balón largo dispara en profundidad se pierde este balón por esta banda izquierda y sacará Portugal buena presión por parte de Portugal a raíz del gol encajado a partir del tiempo muerto también de su técnico pues ha subido la intensidad defensiva por parte de Portugal es cierto que aquí España le está costando un poco más pero por lo menos que no sea como el primer minutito de que si tienen que perder un balón pues eso que sea ahí a la grada que no sea pues en zona de construcción que al final te puede suponer pues otro otro susto como que hemos tenido al principio aquí vemos la falta clara poquitas faltas hemos visto de mano sí sí yo diría que es la primera por eso ahora mismo también de mano Cebrián sobre Alexandre Cuña juega Afonso Jesús abrió para José Martins Cuña otra vez se asoció con Afonso Jesús recupera España el balón será saque de banda Alejandro Cerón cuatro minutos para llegar al descanso empate a uno Cerón atrás para Dani Fernández perdió el balón Nacho Torres será saque de banda para Portugal Nacho Torres este a la cierre de Ceuta el ex del puerto que milita actualmente el aljuce del Pozo de Murcia fue citado hace un mes con la sub-16 y repite la llamada de hace un año de Fede Vidal con la sub-19 la juega España adelantó se anticipó José Martins el jugador de Caxinas mandando el balón saque de banda aquí vemos la repetición buena jugada de ataque de Manu Cebrián no hemos comentado nada aquí pero la segunda categoría nacional está liderada por dos equipos que son los filiales del Barça y del Pozo de Murcia con todo chavales que algunos de ellos o la mayoría están jugando ya algunos minutitos en estos equipos por lo tanto es más lo curioso sabemos que el Barça está líder sabemos que el Pozo B está situado en la segunda posición a dos puntitos también y además desde hace ya unos años el Pozo ya ha apuesta claramente por recalar jugadores del filial y el Barça esta temporada también ha hecho claramente esta apuesta así es por lo tanto a tener en cuenta un dato más recupera Portugal busca el disparo fuera se le fue por poco este disparo a Thiago Fernández cerca aquí vemos el error del pase de Dani Fernández y el disparo del jugador portugués se fue cerca del palo izquierdo de la portería que defiende Mario Almagro ahora perdió el balón Manu Cebrián tres minutos para el descanso la juega Silvestre Ferreira el pase en profundidad corta España la juega atrás Manu Cebrián la bola para Cerón Cerón se asocia con Nacho Torres el pase largo de Nacho Torres recupera el mismo le hacen falta el colegiado Pita se la saque de banda para España pondrá el balón en juego el jugador Ceutí Nacho Torres jugador del Alhúcer el Pozo de Murcia dos minutitos 40 segundos empate a uno vamos a ver también cómo gestionan estos minutos son juveniles aquí Kim si ya les cuesta muchas veces a los jugadores del primer equipo gestionarlos bien cuando son juveniles pues son dos minutos muchas veces que pasan muchas cosas que no han ocurrido en los otros 18 por cierto que algunos de estos jugadores de la sub-19 de España les podremos ver el fin de semana 1 y 2 de abril en la fase final del campeonato de España sub-19 de selecciones autonómicas que se va a disputar en la localidad barcelonesa de Esparraguera Murcia-Navarra Cataluña-Madrid estos son los emparejamientos pues la verdad que sí estamos hablando una competición de mucho nivel la verdad que sí y aparte ya también hay mucho trabajo durante muchas semanas desde septiembre prácticamente que están todas las selecciones entrenando pues algunas son los domingos otras son las lunes entre semana por lo tanto ya se empieza a ver un trabajo y llegan pues eso las cuatro mejores selecciones clasificadas este año pues es cierto que tanto Cataluña como Madrid como Murcia sobre todo son las tres selecciones que normalmente siempre acostumbran a estar ahí Cataluña lleva las tres últimas temporadas siendo campeón de España vamos a ver esta cuarta cómo va pero que sí que está claro que veremos los mejores jugadores que muchos de ellos ya prácticamente al año siguiente o al otro ya los vemos dando el salto jugando en los primeros equipos sacará córner España lo hará Cristian García suena la bocina en el pabellón municipal de Castelo Branco hay tiempo muerto escucharemos las indicaciones por parte de Portugal de José Luis Méndez por parte de España el seleccionador Federico Vidal vamos a ver la pizarra de Fede a ver si funciona a ver qué tiene preparado pues primero empezaremos por la pizarra portuguesa a ver si dialoga José Luis Méndez está recordando un poco la defensa qué lástima no hemos podido descifrar al final las cuales eran las consignas defensivas teníamos muy claro que es una zona una Y pero estaba un poco diciendo que en función de dónde va el balón qué jugador tiene que ir porque muchas veces nos confundimos los entrenadores y solamente hacemos el dibujo pero no decimos qué es lo que ocurre cuando el balón va aquí cuando hay un bloqueo allá cuando este pasa para aquí si cortan dos y eso es lo que te hace al final me entiendes que seas un buen entrenador con esos matices defensivos yo creo que aquí Jorge no hemos podido ver de Jorge perdón de José Luis no hemos podido ver cuáles eran sus pautas a la hora de defender los córners viendo la repetición de los dos tantos uno por cada selección aquí vemos el segundo tanto los dos comunes el empate de Cristian García dos transiciones dos contras sacará este córner Cristian García balón para Juanjo Caro no pudo chutar en esta jugada el jugador del Fútbol Club Barcelona era un buen movimiento la verdad que ha hecho una especie de bloqueo ha continuado y luego ha aparecido Juanjo en esa posición y al final no ha precisado bien pero realmente era un buen movimiento para haber podido finalizar buena presión de España que le permite recuperar el balón será otra vez Cristian García saca en corto Cristian García otra vez abre para Tabuenca abrió hacia Cristian García también participó Hugo Alfonso el jugador alicantino del Fútbol Club Barcelona aquí le vemos Cristian García sacará de banda otra vez 1'38 para llegar al descanso en este partido amistoso viviéndolo en gol balón atrás de Tabuenca para otra vez pues se le fue este balón según los colegiados se le fue el balón a Juanjo Caro eso parece que ha pitado aquí vemos la repetición pues no pues no lo parece pero bueno la juega España balón para Cristian García abrió hacia Hugo Alfonso jugada que intenta Jorge Tabuenca el jugador de Zaragoza este jugador que demostró su calidad en Manresa durante la fase previa del campeonato de España de selecciones territoriales con el combinado aragonés dirigido por Alfonso Rodríguez la tiene Portugal el balón era de José Martins abrió hacia Thiago Fernández recupera no se la lleva finalmente a Carlos Fonseca será saque de banda para España hemos visto otra vez la buena defensa por parte de España como apretaba cuando el balón estaba en un lado como cerraban hacia el medio bien situados como un acordeón prácticamente todo el equipo lo que pasa que al final ha quedado el balón ahí medio muerto y ha ocasionado una posibilidad de Portugal para poder salir a la contra pero al final ha estado bien bien defendida juega Carlos Fonseca jugador de Leoes do Porto la tiene Bernardo Almeida a punto de recuperar Juanjo este balón que casi sale con las manos fuera del área el arquero portugués balón largo que corta Hugo Alfonso mandando el balón fuera de banda aquí vemos la repetición la presión de Juanjo Caro y no, no no logró paró con con el pecho con ¿no? sí, sí, sí ahí la dejó la dejó muerta la piso con el pecho ¿no? será saque de banda favorable a España quedan nueve segundos para llegar al descanso de momento empate a uno el primer amistoso que se jugó ayer acabó con victoria de España 0-2 goles en propia portería de Almeida y Joao Forte y será saque de banda para Portugal consumiendo ya esta primera parte nos iremos rápidamente al descanso y volveremos para vivir la segunda parte suena la bocina en el pabellón municipal de Castelo Branco partido amistoso sub-19 entre las selecciones de Portugal y España al descanso Portugal 1 España 1 volvemos cuando empiece la segunda parte hasta ahora con gol de Afonso Jesús empató en el minuto 10 Cristian García aquí le vemos que recibe esta falta clara de Pablo Cruz en la primera jugada de ataque de España de esta segunda parte hay cambio en la portería española se sentó Mario Almagro el jugador madrileño del Rivas Futsal en la portería con el 12 Geray Guardia jugador portero del FC Barcelona el portero de Martorell que debuta así con la selección sub-19 española pondrá el balón en juego Cristian García jugador sevillano del Real Betis Futsal el autor del empate de España en el partido de hoy el remate de Jesús Gambín balón a córner parece Santi Gea que esta segunda parte España ha salido ya con la intención de ponerse por delante en el marcador si más no si no me equivoco yo creo que por lo menos ha evitado dos faltas en esta jugada porque yo creo que he visto el árbitro que ha hecho ventaja en la primera entrada que le han hecho y en la segunda ya no ha habido ventaja porque es que la cazao realmente es de una falta que quizá era más que falta yo creo que era era de cartulina así por detrás un poquito fea pero sí que es verdad que ha empezado con más ganas con mejores sensaciones que es lo que ha sido el principio de la primera Paulo Ortiz Joao Forte controla el jugador portugués balón al segundo palo ante la llegada de Paulo Cruz no Ortiz Paulo Cruz será saque de portería aquí vemos a Hieray balón largo ya juega España en este segundo ataque balón para Cristian otra vez balón atrás se asocia con Tabuenca la juega Juanjo no pudo avanzar pero será saque de banda para el combinado que dirige Federico Vidal será otra vez Cristian García cogiendo cada vez más protagonismo en el juego de España de la sub-19 el pase hacia Cristian no llegó será saque de banda para Portugal primer minuto de esta segunda parte sigue el empate a uno el primer amistoso disputado ayer España ganó 0-2 con goles en propia portería de Almeida y Joao Forte balón para España más entera en esta segunda parte pondrá el balón en juego en este pase al segundo palo no llega Juanjo Caro jugada rápida sale Geray de portería evitó Tabuenca porque se quedaba completamente solo Pablo Babau buena jugada defensiva de Jorge Tabuenca el jugador aragonés que ayudó contribuyó a esta salida con cierto riesgo de Geray bueno pero ha estado bien yo creo que ha sido bastante rápido quizá le ha faltado un poquito de llegar más rápido el balón para sacarlo fuera pero yo creo que la salida ha sido buena vemos que el peligro principalmente está en el desorden buena jugada de ataque de España Caro balón atrás el disparo de Tabuenca rechazó la defensa de Portugal saque de banda para España vemos pocas acciones quizá mejor a nivel más posicional que también es normal porque son ya te digo al final es una selección que te van viniendo jugadores es difícil conjuntarlos vale sí que se ven ideas un poquito de cómo quiere jugar cada una de las dos selecciones Portugal con mucho más de cuatro más apariciones de segunda línea España pues más jugando con Pivot aquí ha sido una buena combinación que se ha hecho ha recibido a Juanco quizá le ha faltado algún jugador que viniese alguna entrada o segunda entrada para poder haber sido una buena jugada de ataque posicional si no el peligro está aquí principalmente en el juego del desorden en el juego pues eso de una contra de una transición como ha sido esta última jugada que ha tenido Portugal aquí sí que el jugador pues es a lo mejor también lo que se encuentra más acostumbrado en sus clubs o en su forma de juego vimos este disparo de Cristian García otra vez balón para España balón largo deja pasar Paolo Babau y será saque de banda para Portugal juega ya el conjunto portugués este balón largo de Rubén Freire se va directamente fuera de banda sacará el combinado español dos minutos de esta segunda parte pondrá el balón en juego Cristian balón atrás juega otra vez Cristian García largo para Juanjo Caro se asocia con era balón de Jesús Gambín recupera España otra vez Juanjo Caro el jugador del fútbol club Barcelona Caro abre hacia Cristian García pierde el del jugador sevillano la juega Portugal balón para Rubén Freire será saque de banda para el equipo luso Juanjo un jugador potente jugador estuvo allá en la unión en Santa Coloma fue hecho allá en Santa Coloma luego lo fichó ya Barça no sé si en categoría infantil yo creo que estos son ya de los jugadores que han ganado la minicopa con el Barça que llevan cinco años seguidos me parece ganando este título y algunos de ellos van evolucionando la ganó la ganó cierto pues llevan evolucionando y están ya pues fíjate cuál es la progresión un poquito el currículum de alguno de estos jugadores la juega España balón para Cristian despeja Tabuenca balón largo para Juanjo Caro atrás otra vez la juega Jesús Gambín será saque de banda para Portugal fíjate aquí en la salida de presión hacen buen movimiento hacen el triángulo en salida pero les cuesta meter ese balón en el medio fíjate que estaba solo el jugador para recibir al final les cuesta meter ese balón no vaya a ser que a lo mejor lo pierda que a lo mejor lo pise mal que no vaya con la suficiente precisión y perder un balón al final en las zonas centrales pues supone ese riesgo pero yo creo que todavía deben en estas categorías pues muchas veces fallar sí que es cierto desde que estamos hablando de una selección como es la española que ya tiene también su peso pero hoy están todavía en categorías de formación de aprender de aprender también mediante muchas veces pues eso el fallo la experiencia tienen que ir cogiendo mediante estos partidos Balón largo buscando la posición ahora de Manu Cebrián que ha sustituido a Juanjo Caro ya tiene Nacho Torres abrió hacia Hugo Alfonso será saque de banda para España no para Portugal aquí vemos la acción repetida anterior de Joao Fonte y sacará ahora Portugal balón de Thiago Fernández del disparo de Rubén Freire salió cerca del palo largo de la portería que defiende Geray Guardia sirve largo el guardameta catalán hacia la posición de Manu Cebrián no pudo avanzar el de Boadilla será saque de banda para España la tiene Hugo Alfonso en corto jugando la bola para Alejandro Cerón el pase largo hacia Manu Cebrián hablando Cebrián con no sé si con el colegiado con el colegiado lo está diciendo en la ducha de pívota ahí siempre están lo vemos también en primeras divisiones con Ferrao discutiendo muchas veces de quién es la falta si primero me empuja él si estoy protegiendo yo al final me la pitas a mí siempre sabes pues bueno ya está bien ya que en estas categorías ya empiezan también un poco pues a vivir y a formarse en el carácter y en el saber y en el jugar también con los colegiados a punto de recuperar España Cebrián no finalmente se la lleva Portugal monta jugada por esta banda derecha a Alexandre Cuña saque de banda para España cuatro minutos de esta segunda parte sigue el empate a una juega Cerón balón largo buena acción ahora de Cebrián busca la acción individual córner favorable a España buena jugada ahora del de Boadilla bueno aquí es el juego con el pivot está viendo la empitada falta quizá ha hecho un pequeño empujoncito a su defensor en el cierre y aquí sé que se ha aprovechado un poco a lo mejor pues eso del pequeño juego dialéctico que había tenido antes con el colegiado la juega Yeray en corto hacia Cerón otra vez le cae el balón a Alejandro Cerón el catalán que sirve hacia Hugo Alfonso otra vez Hugo hacia Cerón balón largo el pase que intentaba Nacho Torres no llegó a Cebrián la tiene nuevamente España la bola de Alejandro Cerón buscando la posición larga de Mano Cebrián se la saque de banda para Portugal la verdad es que los ataques o las posesiones de una y otra selección duran muy poco bueno Kim esto forma parte un poco del crecimiento de la formación entonces piensa que al final para ellos lo más fácil buena jugada ahora de Portugal habrá falta en esta acción de Silvestre Ferreira el jugador del Benfica aquí le vemos la acción del ala del Benfica cuarta temporada en el Benfica también uno de los indispensables de este combinado portugués que dirige José Luis Méndez te he comentado un poco Kim que al final lo más sencillo a nivel de grupo para trabajar y lo más rápido entre comillas lo fácil pero sí más efectivo esto tema me entiendes que sea sin balón vamos a ver un poquito la falta Tiago Fernández en corto busca el disparo Yeray estuvo acertado y el balón recupera el balón Tiago Fernández la deja para Silvestre Ferreira se fue al suelo no hay falta recupera España balón largo se anticipó en esta jugada Leandro Costa primera intervención del guardameta del Sao Joao que ha sustituido en esta segunda parte a André Correia que fue el portero de Portugal en la primera la juega el cuadro luso la presión de España es buena el pase en profundidad no pudo seguir Portugal recupera España la tiene Cerón Cerón con Nacho Torres balón atrás para Cerón un poco más atrás para Yeray Yeray abre y la juega hacia Hugo Alfonso no pudo progresar el ataque español se la lleva en esta jugada a Afonso Jesús le llega el balón a Silvestre Ferreira la jugada que intenta Ricardo Carlota recupera a España Monta jugada de ataque buena acción no pudo llegar este balón lástima Manuel Cebrián se la saque de banda para España está un poco roto el partido ahora ahora sí ha habido un poquito de desorden eso ha provocado que hubiese una acción para un lado y para el otro es lo que estábamos hablando antes que a nivel de ataque es difícil y no se les puede exigir porque solamente pues eso llevan muy poquitos entrenos juntos el que combinen el que automaticen el que tengan pues eso no acciones coordinadas como equipo por lo tanto es casi normal el ver pues esas imprecisiones o ese juego de poca elaboración ahora donde ya sí que se ven un poquito más ellos y con esa libertad sobre todo en este tipo de acciones en las que hay una pérdida hay una situación de superioridad entonces ahí sí que ya el jugador un poco tira de su talento individual la pondrá en juego España salió otra vez Cristian García este dorsial número 7 que forzó este saque de banda favorable al conjunto español 13 minutos para llegar al final del partido sigue el empate a 1 pocos goles ayer 0-2 hoy empate a 1 sí pero ayer la crónica decía que realmente hubieron bastantes ocasiones de juego hoy quizá el partido sí que se ve una intensidad y sobre todo a nivel más defensivo pero nos está faltando un poco más de acciones a nivel ofensivas ha vuelto Juanjo Caro también Gambín mueve el banquillo Fede Vidal juega Portugal balón que inicia Afonso Jesús abrió al costado la mano de Geray se la saque de banda para Portugal buen disparo con la zurda de Ricardo Carlota el pivot de Benfica y estuvo acertado el guardameta del FC Barcelona sacó ya Portugal sin ningún problema para España quizá a nivel de chutes esta segunda parte está llegando más veces Portugal Kim veo la sensación que me das de que Geray está interviniendo un poquito más que el portero luso y también casi que Mario Almagro en la primera parte al inicio sí al inicio sí porque tuvieron ese post esa intervención el gol pero luego poco más la juega Portugal otra vez se va Carlota hay falta cometida por Jorge Tabuenca que verá tarjeta amarilla creo aquí vemos la acción repetida enganchó del brazo el jugador Aragonés jugador del Corazonistas de Zaragoza estuvo me parece que en primer equipo también entrenando el año pasado si no me equivoco me parece que estuvo con el primer equipo de Zaragoza jugador también con muy buenísima con muy buena progresión a tener en cuenta pondrá el balón en juego Portugal Afonso Jesús cerca del balón el disparo de Afonso Jesús rechaza con las manos Geray monta jugada de ataque Juanjo Caro por esa banda derecha directamente a las manos de Leandro Costa el contragolpe ahora es de Portugal gol el gol de Portugal en este disparo de Alexander Cuña parecía que el pase era para el segundo palo y se coló en el marco que defiende Geray 11'47 para llegar al final del partido aquí vemos la jugada a la contra rápidamente y este pase parecía que iba al segundo palo no no tocó tocó en Caro es en propio sí tocó en Juanjo Caro y acabó distrayendo a Geray Portugal se vuelve a poner por delante en el marcador no sé si ponerle el gol a Alexandre Cuña si no es un gol en propia lo que estábamos hablando es donde se encuentran más libres los jugadores sobre todo son en este tipo de acciones aquí ha habido una acción que ha buscado Juanjo quizá al final ha provocado que hubiese una contra porque el balón le ha ido a las manos del portero han ido dos jugadores desesperadamente al segundo palo se ha ocasionado una jugada de tres contra uno la actitud y la voluntad por parte de Juanjo ha sido excelente porque de hecho al final es él el que acaba introduciendo el balón ahí pero que si no le hubiese tocado Juanjo hubiese ido al segundo palo que está bien elaborado una acción muy clara por parte de Portugal pero es lo que estamos hablando en este tipo de acciones sí que vemos que los jugadores están más sueltos también es verdad que es lo que tiene este deporte de entretenido que en una acción de nada que digo yo en cinco segundos en diez segundos se te transforma en partido totalmente pondrá el balón en juego España a ver si se rearma otra vez el combinado de Federico Vidal para intentar conseguir el empate también fue a Remol que en la primera parte consiguió el empate mediante Cristian García mandó balón atrás el sevillano con Yeray Cristian otra vez balón largo buscando la posición de Tabuenca no pudo hacer el control el jugador aragonés será saque de banda para Portugal pondrá el balón en juego José Martins abrió largo para Bernardo Almeida que ayer fue uno de los goleadores pero en este caso en su propia portería contra el balón en juego España lo hará Jesús Gambín el jugador del Aljúcer el Pozo de Murcia pierde rápidamente el balón el combinado español la tiene ya Portugal la controla Pablo Cruz mandó hacia José Martins la juega Bernardo Almeida otra vez para Thiago Fernández este balón que deja que salga saque de banda Juanjo Caro pondrá el balón en juego nuevamente España Ecuador de la segunda parte jugador con clase y calidad el número 6 este de Portugal me está gustando muchísimo Thiago Fernández ya se le ve con criterio con estilo con elegancia pintando protegiendo el balón acariciándolo buen jugador pondrá el balón en juego España el pase de Tabuenca no pudo progresar este ataque pero recupera el balón el combinado español venga va ¿qué esperas en estos últimos 10 minutos de partido? aquí es difícil aquí es difícil aquí es difícil porque estos son jugadores y aquí pueden pasar miles y miles de cosas eso es muy imprevisible la verdad que de momento me está cubriendo las expectativas yo creo que primero de todo toda España buena jugada ahora de Portugal el pie de Geray en una nueva acción de Thiago Fernández recupera a Portugal buena acción Geray otra vez con el pie con la mano cogió este balón finalmente será falta falta en esta jugada en este remate de Carlos Fonseca aquí vemos la acción anterior el rechace de Geray no pudo seguir Karo y el disparo de Carlos Fonseca el jugador de Leo es de Porto Salud cometió falta sobre Geray sirve ya el portero catalán habrá córner se le fue este balón a Leandro Costa en este disparo de Juanjo Karo pues lo que te comentaba Kim que de momento está cubriendo las expectativas estamos viendo dos selecciones con grandísimos jugadores muy bien trabajada y luego por encima de todo vemos también un buen espectáculo que lo está viendo todo el mundo cual es bueno todo el mundo estamos viendo aquí todo España estamos viendo cual es el nivel de futbol sala que tenemos en estas categorías por lo tanto pues también animar eso a todo el mundo a ver este deporte a potenciarlo y a quererlo animarlo cayó al suelo Cristian García ante Carlos Fonseca aquí le vemos sacará de banda Carlos García el disparo de Gambín se la saque de banda otra vez para España de momento buena defensa de Portugal 9-28 para llegar al final del partido pierde España por la mínima sirve Cristian busca el disparo la mano de Leandro Costa buena acción de ataque de España respondió el guardameto el guardameto de Sao Joao al disparo de Jorge Tabuenca otra vez estuvo acerdado Leandro Costa a la contra Portugal que ya ha avisado que hace daño rechazó Yeray ahora córner puso la puntita Juanjo Caro habrá córner para Portugal una segunda parte mucho más entretenida la verdad que sí conforme van pasando los minutos yo creo que todavía vamos a ver más ocasiones y más espectáculo por parte de estos chavales hemos visto Cristian jugador también que está cogiendo un poquito más de peso y relevancia dentro de la selección se encarga también de todo el tema de la estrategia manda los coloca es un poco podríamos decir el motor del equipo que más minutos les está dando tanto Fede como Jordi juega España balón para Gambín otra vez era Alejandro Cerón balón atrás donde jugaba Nacho Torres por esta banda izquierda Hugo Alfonso Nacho Torres otra vez el pase de Alejandro Cerón juega España ahora bien aparece Alejandro Cerón otra vez la tiene Nacho Torres buena jugada el pase segundo palo balón atrás no llega al final habrá córner muy bien buena jugada de España en esta intervención de José Saura el jugador murciano del Bedruna aquí vemos la jugada dejó atrás el balón y Alejandro Cerón no pudo conseguir el pase al segundo palo donde estaba Hugo Alfonso Ignacio Torres número 5 el jugador que buscó esa situación de uno contra uno un poco lo que hablábamos en la primera parte quizá también el peso de la camiseta de la selección les hace que estén un poquito cohibidos y que les falte ese punto de desparpajo de buscar esa situación que la hemos visto ahora muy bien con Ignacio realmente muy bien porque ha sido una zona del campo y ha sido una ocasión en la que realmente propiciaba que hiciese esa situación de uno contra uno buena jugada ahora de Thiago Fernández este come aparte Santi la verdad que sí están todos los sitios lleva el equipo defiende bien manda calidad bueno ya se les ve son jugadores no sé exactamente con los portugueses no te puedo decir nada Kim si están jugando ya con el primer equipo con el filial en qué categoría aquí ya se nos escapa un poco pero ya te digo que apunta maneras este capitán portugués la jugada buena parada de Heraya Corner en este disparo de José Martins se está destapando Portugal en esta segunda parte mucho más cómoda aquí vemos el disparo de José Martins y la buena intervención del Meta Catalán se lanzó este corner se la lleva a España la jugada de Alejandro Cerón corta a Carlos Fonseca y el colegiado indica que saque de banda para Portugal 7-48 para el final Portugal 2 España 1 Fede Vidal dando ánimos a sus jugadores buena jugada por esta banda derecha José Martins y yo creo que tocó finalmente en Hugo Alfonso balón a córner pues ya hemos visto también este jugador número 7 un par de acciones buenas a nivel individual en lo que estamos hablando Kim quedábamos 30 minutos prácticamente en la que no veíamos ese tipo de acciones tampoco podíamos decir el talento individual que podía tener cada uno de ellos y que veíamos cositas talantes vale pues un poco pues ya la movilidad o el juego sin balón o como tocan el balón pero al final también nos falta ese puntito de saber realmente como lo hacen en situaciones de uno contra uno y ya hemos visto ya un par de jugadores al número 7 al número 5 de España que te suenan de eso Cristian García Nacho Torres cierto cierto sacará de banda España pondrá el balón en juego a Alejandro Cerón el catalán el jugador de las Corts Ubae puso el pie ahora Joao Fonte ante la presión de José Saura será saque de banda para España 7.25 para el final queda tiempo para empatar y para ganar está claro y seguro que Fede estará ya estudiando estos minutos que faltan que jugadores que va a buscar que tipo de situaciones recupera Portugal que monta jugada de ataques rápidos se equivocó gracias Paulo Bobao pero Portugal está demostrando que la contra tiene mucho peligro bueno yo creo que está un poquito ahora precipitado y ansiado España está buscando ese segundo gol y muchas veces pues no acaban de pensar no acaban de tener esa tranquilidad que va también muchas veces asociada con la madurez vale por lo tanto es normal que les falte esa tranquilidad mira no hay falta ahora la contra es para España pierde el balón recupera el disparo fuera se le va fuera este disparo de José Saura el morciano disparó ligeramente desviado Portugal a la carga otra vez la juega Paulo Bobao se iba hacia al centro pero puso el pie Alejandro Cerón mandando el balón fuera de banda otra vez a la carga Portugal buenos minutos ahora de Portugal ahora llevan un par de tres diminutitos realmente que lo están haciendo muy bien están jugando bien a nivel de ataque están leyendo perfectamente un poquito cuál es la defensa de España jugando bien el pase entre medio de lo que es la primera línea para romper esa primera línea defensiva de España buena jugada ahora de Saura a Bragg no es de Manuel Cebrián y finalmente Leandro Costa que bien se fue que cañito de Manu Cebrián el jugador de Boadilla y al final Leandro Costa mandó el balón a córner será saque de banda empezamos ahora ya a disfrutar un poquito del futsal de esos chavales busca balón atrás el pase es buenísimo otra vez hacia Manu Cebrián se anticipó Leandro Costa balón al otro costado habrá córner lo mandó Nacho Torres seis minutitos Kim y eso empieza ya a ponerse al rojo vivo ya vemos acciones individuales hemos visto ahí acciones de de uno contra uno con muchísima calidad ya vemos también combinaciones con pivot aquí pueden pasar muchas cosas todavía Kim la juega España balón para Hugo Alfonso otra vez es Hugo Alfonso balón largo buscando la posición de Dani Fernández llega no parecía que llegaba pero el jugador madrileño no pudo no estuvo acertado a la hora de buscar este pase atrás balón largo de Leandro Costa que bien protegió esta pelota Jesús Gambín el murciano sacará de portería Geray Guardia jugador de Martorell balón largo le tocó con sí, sí le tocó con la mano Manu Cebrián los colegiados no indican nada no sé cómo vamos de faltas pero deben estar ahí tres, cuatro faltitas a lo mejor cada equipo yo creo que también estaría bien ahora que se fuesen aproximando las cinco faltas para ver cómo reaccionan delante de esta situación al final piensa que son experiencias y estas experiencias cuantos mayores inputs tengan pues mayor aprendizaje van a tener por lo tanto vamos a ver si la cosa empieza a ponerse rojo vivo 5-21 para el final pierde España 2-1 ayer ganó España 0-2 hoy está ganando Portugal en esta falta cometida se ha hecho daño ahí se ha golpeado ahí contra contra el escalón sí sirve Geray con el pecho la bajaba Gambín pero recupera parecía que recuperaba Manuel Cebrián los balones para Geray vuelta a empezar para España últimos cinco minutos este balón que se perdió por línea de banda no llegó Jesús Gambín y se ha recuperado ya Joao Fonte el jugador de Caxinas sacará de banda Portugal dirigida por José Luis Méndez España por Federico Vidal córner para Portugal sacará este córner Rubén Freire el pase de Rubén Freire no llega ningún compañero será saque de banda para España bien a nivel defensivo la defensa de la estrategia también muy bien España prácticamente no ha creado ni una ocasión los portugueses a olombarado buena jugada de Gambín se le va se le va esta jugada que iniciaba por banda izquierda será saque de banda para Portugal 432 la presión es buena de Manu Cebrián sacará de portería Leandro Costa en corto hacia Paulo Babau abrió a la derecha no estuvo atento ni acertado Rubén Freire no es Paulo Cruz y será saque de banda para España intensificando la defensa ahora a nivel de intensidad defensiva España ya está haciendo cada vez me entiendes más cambios apretando ¿habrá ataque de 5? sí yo te voy a decir que sí que sí seguro porque conociendo tanto a Fede como Jordi Guy sabemos que todo el tema de pensar estrategia balón parado ataque de 5 seguro seguro que lo tienen preparado y trabajado aparte también estamos hablando de que es una selección como la española que evidentemente estas cosas tienen que tener la juega Portugal segundo palo no estuvo acertado en el pase menos mal quería hacer jugada individual Manu Cebrián no pudo avanzar el de Boadilla saca la demanda Portugal balón atrás de Joao Fonte abrió hacia Rubén Freire recupera la pelota gol 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 empata Manu Cebrián recuperó un balón en la zona defensiva de Portugal aquí vemos repetida la acción le robó la cartera a Rubén Freire y ante la salida de Leandro Costa le metió el balón por debajo de las piernas empata España el gol de Manu Cebrián 3-20 3-20 para el final Portugal 2 España 2 sistema táctico defensivo de España perfecto primera línea lo estaba narrando desde aquí digo ves a cerrar el medio ves a cerrar el medio justamente pues eso en el momento en el que va a cerrar el medio pilla al jugador pues un poco ahí que ese medio duerme el jugador portugués roba bien el balón y finaliza perfectamente para conseguir el 2-2 a la contra España no pudo llegar en este balón largo Nacho Torres el jugador de Ceuta el jugador del Aljúcer el Pozo Murcia balón de Silvestre Ferreira recupera otra vez España buena acción de Cristian el disparo de Juanjo Caro con dos tiempos Leandro Costa cómo está el partido ahora tres minutos para el final empate a dos no queremos que se termine la verdad que no los minutos de la verdad hemos llegado un poquito pidiendo pues eso de que este partido les sirva muchísimo en su haber faltando tres minutos empate a dos faltas deben estar ahí prácticamente casi al borde de las cinco faltas con los dos equipos por lo tanto importante estos minutos para los diez jugadores que ahora mismo están en cancha más los futubles los posibles cambios que puedan haber buena jugada ahora Geray salvó finalmente pero nos quedamos nos quedamos con este nombre Tiago Fernández que tranquilidad ahí delante como ha buscado el sombrerito a ver veremos aquí con qué calidad no pudo disparar ante Geray y será saque de banda para España 2.32 para el final España siempre ha ido a contrarreloj un juego de cinco pues sí España que busca la victoria se coloca de cinco Jorge Tabuenca el aragonés el de Corazonistas Zaragoza España buscando la victoria como me gustan los equipos valientes la juega Tabuenca el pase para Cristian García Tabuenca y bien jugada porque todavía les queda el tiempo muerto de Comodín que muchas veces gastas el tiempo muerto para repasar un ataque de cinco que seguramente lo han repasado 50.000 veces ahora dispara largo Leandro Costa se sienta Tabuenca volverá Geray 1.57 sirve largo Geray demasiado largo hacia Juanjo Caro 1.57 suena la bocina aquí en el pabellón municipal de Castelo Branco veremos o escucharemos más bien dicho a uno y otro seleccionador en el momento de la verdad claro que sí vamos a ver qué dice el portugués que es el que ha pedido el tiempo supongo que le pondrán el micrófono escuchamos primero a José Luis Méndez habla poco bueno pero ahí marcando un poquito con la pizarra dibujando yo creo que está vamos a ver si sobre la defensa del 5 para 4 aquí vemos el 2 a 1 en este gol que tocó ligeramente Juanjo Caro y distrajo a Geray y después llegaba el empate de de España bueno hemos visto aquí por parte del técnico portugués repasando cómo tiene que defender ese 5 para 4 que está haciendo España con esa pequeña sobrecarga y por el otro lado tiramos a Fede que lo que decíamos que era un tiempo muerto de comodín en el caso de que vea que a lo mejor tiene que hacer otro movimiento de 5 o lo que sea y estaba repasando un poquito cómo hacer esa pequeña sobrecarga creo que estaba intentando buscar el que hayan tres jugadores por una zona mover el balón por el otro para finalizar al final por el lado fuerte 1'51 sirve Geray de portería la juega España balón que le llega a Cristian García muy forzado será saque de banda para Portugal ahora sí ya que cualquier balón será decisivo para el guión final del partido el disparo cruzado ahora de Ricardo Carlota qué gran oportunidad ha tenido el pivot de Benfica sirve largo Iago Geray recupera Portugal balón atrás para Silvestre Ferreira la juega en este costado Tiago Fernández Silvestre Ferreira recupera España monta jugada Juanjo Caro se asoció con Nacho Torres será saque de banda para Portugal 1'20 emoción hasta el final en este partido amistoso está jugando las selecciones de Portugal y España sub-19 y que seguimos en gol como siempre también con el fútbol sala se la lleva España buena acción de Cristian García Cristian García se detiene abre nos quedará nos quedará un ataque de 5 a ver si hace el cambio no ha dado tiempo ya juega la presión de Portugal impidió a Geray ponerse en el banquillo el pase de Geray buenísimo hacia la posición de Juanjo Caro no pudo rematar el jugador barcelonista pero España a 46 segundos para el final tendrá el balón en su posesión en un nuevo ataque aquí vemos otra vez a Tawenka de portero jugador la pisa Cerón para Tawenka balón al otro costado otra vez Tawenka la juega para Cerón 28 segundos Tawenka Cerón Tawenka para luego meter el balón por el otro lado es lo que busca pero bueno con tranquilidad aunque da mucho tiempo lo están jugando bien puede finalizar pero Tawenka al disparo a las manos y ahora el disparo muy desviado de Leandro Costa 12 segundos habrá la última a ver yo creo que igual ya no queda mucho más tiempo en esta categoría aquí ya es difícil pero ha sido una lástima porque estaba bien jugado y aquí Tawenka a lo mejor en vez de chutar directo era mejor un pase fuerte al segundo palo si hubiese entrado lo que pasa que ya es pedir mucho juveniles de primero y de segundo año lo están haciendo super bien quien vaya que felicitarles por encima de todo 6 segundos esto se va a acabar España de menos a más bueno yo creo que tenemos pues un presente y un futuro a nivel de jugadores españoles grandioso suena la bocina en el pabellón municipal Castelo Branco se acabó este partido amistoso el segundo en tierras portuguesas acabó con empate a 2 ayer ganó España hoy empate Portugal 2 España 2 Santigea muchas gracias por tus comentarios por tu saber hacer y hasta la próxima un placer y a todos ustedes muchísimas gracias el fútbol sala volverá seguro en gol un placer un placer un placer un placer Gracias por ver el video.